El corteciar en la viana El corteciar en la viana Ya me está saliendo caro Ya me está saliendo caro Treinta reales de trachueles Gaste yo camin dentro al ego Gaste yo camin dentro al ego Pero ahora ya estoy contenta Porque les voy Y desquitando Chiapole, chiapole, chiapole Chiapole, que lega tu araña Si a ti te rompió el mandil A mí me rompió la sal Chiapole, chiapole, chiapole Chiapole, que lega tu araña Si no enredarás con él El ega tu non te araña Chiapole, cheapole, cheapole Chiapole, cheapole, chiapole